Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta tercera semana del tiempo de Pascua. Se tiene que ir notando ya la resurrección del Señor en nuestra vida. Queridos hermanos, iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos en este tiempo pascual recibir con mayor abundancia la gracia que hemos conocido, para que liberados de las tinieblas del error, nos adhiramos con mayor firmeza a tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El ángel del Señor dijo a Felipe, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un enuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía, sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿Comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe, Dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra, y comenzando por este texto de la escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo, Aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto, y en todas las ciudades por donde pasaba, iba anunciando la buena noticia, hasta que llegó a Cesárea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aclamen al Señor toda la tierra! ¡Aclamen al Señor toda la tierra! ¡Bendigan, pueblos, a nuestro Dios! ¡Hágan oír bien alto su alabanza! Él nos concedió la vida, y nos dejó que vacilaran nuestros pies. ¡Aclamen al Señor toda la tierra! Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Apenas mi boca clamó hacia Él, mi lengua comenzó a alabarlo. ¡Aclamen al Señor toda la tierra! ¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia! ¡Bendigan, pueblos, a nuestro Dios! ¡Aclamen al Señor toda la tierra! Te agradezco, Señor, tu palabra, te agradezco tu verbo de amor, meditar en silencio tus cosas, aprende lo que es el amor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios, todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Dios, sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, este Evangelio. Siempre estamos en el capítulo 6, siempre con esta íntima relación de Jesús con el Padre. Qué lindo que es entender que nuestro camino de fe, nuestro camino de la vida cristiana, no es simplemente teorías donde nosotros conocemos ciertas fórmulas cómo tendríamos que vivir. Allí va. La vida cristiana es un seguimiento. Y la vida cristiana en este sentido nos está enseñando a nosotros y nos está diciendo que aquí tiene que haber una adhesión. Tenemos que cambiar nuestro chip y nuestra manera entonces de actuar. Se tiene que notar en el actuar. Se tiene que notar en la acción. La operación de la vida cristiana es una manera que no somos realmente cristianos, auténticamente cristianos. Por lo menos lo que el Evangelio de Jesucristo, lo que el Señor nos propone, es así de sencillo y así de directo también. Pero es por eso que Jesús proclama de nuevo esta comunión íntima con el Padre. Jamás, jamás tendremos ese conasoyera, tenapoyera, tenatecoeyera, ya eshuepesia, hacia los demás, hacia nuestra comunidad, hacia los necesitados, hacia una evangelización y hacia una pastoral. Porque o si no, estamos siendo falsos verdaderamente, queridos hermanos. O tal vez, inocentemente, no entendemos o no conocemos verdaderamente lo que el Señor nos está pidiendo. Y entonces, eso sí, tenemos que formarnos. Y hagan tú, es que se añade yara y se añadea a través de su palabra. Es justamente este Evangelio. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es el Padre, entonces, el que nos envía hacia su propio Hijo. Pero, ¿por qué nos envía hacia su propio Hijo? En el plan de salvación, nosotros sabemos que Jesús se encarna, Jesús entra en nuestra historia para mostrarnos este camino de liberación y de salvación. y en el plan de salvación, vuelve a insistir que tiene que haber esa íntima relación. Si no lo atrae el Padre que me envió. ¿Y cuál es mi misión, queridos hermanos? Nos dice el Señor aquí. Y yo lo resucitaré en el último día. Pero no tenemos que pensar simplemente en una reanimación del cuerpo, ¿verdad? La resurrección para la comunidad es vivir los valores, vivir en la fraternidad, vivir en una economía sana, vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Si nosotros supiéramos esto y si nosotros entendiésemos lo que es el Evangelio y si nosotros nos decimos que somos comunidad cristiana, yo les digo sinceramente que no tendrían que existir niños en la calle, no tendrían que existir indígenas pidiendo limosna, no tendrían que existir jóvenes drogadictos, no tendrían que existir familias desunidas y peleadas, no tendrían que existir matrimonios no podrían existir campesinos sin tierra y así sucesivamente. Nosotros cuando vemos esta realidad, en lugar de ir al Caracuj, ¿verdad? es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué existe esta realidad? Nosotros solamente queremos combatir o erradicar esa situación que se nos presenta como manifestación, pero que tiene como causa otra cosa, totalmente otra cosa. No sé, hablemos, por ejemplo, no sé, de los campesinos sin tierra. Y ahí entonces, ¿por qué no tienen tierra? Enseguida, alguien me va a decir, no, porque en Dere me he hecho la deuda, enseguida o vendé, o vendé, o vendé, y bueno, entonces, quiere decir, y anda un poquitito más. ¿Y por qué hacen eso? Anda buscando la causa. Y si te vas buscando la causa, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, o tal vez es ignorancia. No, no es ignorante, porque ese es un letrado, es un vivo. Bueno, muy bien, te acepto. ¿Y por qué entonces es un letrado y es un vivo? Entonces, ¿peis a Arejona? Arejecana, en el fondo, en el fondo, va a ser siempre falta de educación y eso nos va a llevar a decir que sí que estaba en el montaje y entonces no se les educó. O si no, quiere decir que hay destrucción de familia. ¿Y por qué hay destrucción de familia? A píse con Arejona, Arejecana, ¿cuál es la causa, verdad? Es como cuando te sale un granito aquí. El problema no es el granito que está aquí. El problema se dan de que tu hígado, no sé qué cosa, pero eso es como una manifestación simplemente de algo mucho más peligroso y más profundo. Queridos hermanos, entonces nosotros, si entendemos lo que el Señor nos está diciendo aquí, yo lo resucitaré en el último día, nos está diciendo que el entender a Jesús, ponernos detrás de Jesús, significa entender la verdadera problemática. Yo lo resucitaré. Dios nos devolverá la dignidad. Dios nos comprometerá con nuestra sociedad. Dios nos comprometerá con nuestro propio hermano. Pidamos entonces esta gracia. Pidamos que el Espíritu del Resucitado trabaje en nuestro corazón. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Pero para solucionar verdaderamente, aunque sea con ese granito de arena, toda la problemática que encontramos en nuestro mundo. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que reciba en este tiempo de Pascua, mayor abundancia de gracia, para hacer crecer a los fieles en la fe, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que aprovechen todos los momentos y situaciones para anunciar el Evangelio, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que estén alimentados por la palabra de Dios y se dejen guiar por el resucitado, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, para que los jóvenes fomenten la vida de oración y de la comunión con Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios misericordioso y eterno, escucha todas estas súplicas que te lo presentamos, por Cristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y sólo me respondes por qué quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Mi vida y nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces sólo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa nuestro Obispo al orden episcopal a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en su amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Inipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor que el Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén cuánto he esperado este momento cuánto he esperado que estuvieras así cuánto he esperado que me hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has sufrido yo sé bien lo que has llorado yo sé bien lo que has vivido pues de tu lado no me he ido pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz fue por ti fue porque te amo nadie te ama como yo como yo oración final Padre ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios son mi potente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos hemos celebrado esta Eucaristía vamos a invocar la presencia de nuestra mamita del cielo que nos acompañe siempre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta Eucaristía y ya podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos María mírame María mírame si tú me miras Él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de Él que ahí me quiero quedar María 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 cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé razar que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima Avenida Mariscal López, 238 Asunción Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando. Desde hace unos meses, el Papa Francisco sufre dolor de rodilla. El viaje a Malta, en la primera semana de abril, fue una prueba de fuego para su movilidad. Por primera vez en un viaje internacional, no descendió por las escalarillas del avión, sino que tuvo que utilizar un ascensor especial para personas de movilidad reducida. Así lo vimos en el viaje. Fue un fin de semana de mucha intensidad, en el que se trató de evitar desplazamientos, pero al final el Papa debía permanecer de pie más tiempo del que necesitaba. Terminó cansado, pero consideraba que estaba mejorando, al menos eso es lo que nos contó a los periodistas en el viaje de avión de vuelta. La sensación de mejoría no solo no se confirmó, sino que ocurrió. Todo lo contrario. Pocos días después de ese viaje, comenzaba en Roma la Semana Santa. En la jornada principal de esos días, la vigilia pascual, el Papa no pudo participar en la procesión, ni presidir la ceremonia. Desde entonces, el Papa ha limitado sus desplazamientos y participa sentado en la mayoría de las ceremonias, cuando debe dar un discurso. El viernes 22 de abril, canceló su agenda pública para realizar análisis. Unos días después, el martes 26, volvía a interrumpir su actividad por el dolor en la rodilla. No ha participado en el Consejo de Cardenales, un tipo de reuniones a las que hasta la fecha siempre había acudido. Hace pocos días, el Papa reveló el Consejo Médico. La realidad es que desde el pasado mes de febrero, el Papa Francisco acusa una conalgia. Se trata de una inflamación de rodilla, que se suma a la ciática que ya le dificultaba caminar desde hace años. No parece que la solución sea sencilla. De momento, los médicos han probado a realizar una infiltración que pueda aliviar el dolor. Hace pocos días, hablamos con un experto en tratamiento de rodilla, el traumatólogo Andrea Campi. Nos explicaba cómo en una persona de más de 85 años no hay soluciones fáciles. Digamos que en el caso del Santo Padre puede que tenga un dolor en la rodilla, que es lo que ha publicado la prensa, y un dolor en la rodilla puede deberse a una gonartrosis, pero teóricamente también podría tener otras causas. Por ejemplo, artrosis de la cadera. En este caso, hablamos de una coxartrosis. Puede dar molestias a nivel de cadera, pero también extender su dolor. Por tanto, irradiar su dolor hacia la rodilla. Así que puedes tener una rodilla que en realidad no tiene nada importante, y en cambio, si tienes una artrosis de cadera. Y de hecho, el dolor en la rodilla viene de la cadera. Es un dolor difuso que irradia desde la articulación de la cadera. La alimentación del Papa frena su agenda nacional e internacional. De momento, el Vaticano solo ha confirmado un viaje en los próximos meses. Será Congo y Sudán del Sur, del 2 al 7 de julio. Y hay otro previsto, pero aún sin confirmar, a Canadá a finales de ese mes. Está por ver si la salud se lo permite. Ya se nos olvida, pero hay que recordar, que en el verano pasado, el Papa Francisco tuvo que ser operado de una inflamación en el colon. Una estenosis diverticular que le mantuvo hospitalizado varios días. En aquella ocasión, todo estaba programado para que no afectara su agenda. En este momento, programar el futuro no será sencillo. La verdad de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo. Arriesguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes. No lo que a ustedes se les ocurra que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. El Papa Francisco no ha querido faltar a su cita de la audiencia de los miércoles, pese a su dolor en la rodilla derecha. En la catequesis el pontífice ha continuado su ciclo sobre la vejez, exaltando la figura de Eleazar, un anciano que se sacrifica por ser coherente y defender el honor de la fe, pensando en el ejemplo que deja a los más jóvenes. Porque la fe cristiana es realística. La fe cristiana no es solo decir el credo, es pensar el credo, es sentir el credo, es hacer el credo, operar con las manos. En vez de esta propuesta gnóstica, es importante que tú dentro hagas la espiritualidad, y después puedes hacer lo que puedes. Y esto no es cristiano. El Papa subrayó el poder que tiene el ejemplo de las personas mayores que mantienen la práctica de la fe hasta el final de sus días, precisamente para contrarrestar la idea de que la fe no tiene una relación real con la vida. «Forse toca proprio a noi, i vecchi, e qui c'è qualcuno ancora, tocca a noi, i vecchi, una missione molto importante, restituire alla fede il suo onore, farla coerente. I giovani ci guardano e la nostra coerenza può aprire una strada di vita bellissima a loro. Invece, una eventual hipocrisia farà tanto male». El Papa Francisco volvió a disculparse por no haber caminado entre la multitud para saludar a los peregrinos debido a su problema de rodilla, pero dijo que espera volver a hacerlo en un par de semanas. «Es una cosa de momento. Esperiamo a que pase presto e io possa andare da voi dopo in altri giorni. Grazie». El Papa permaneció sentado para hablar individualmente con la larga fila de invitados que se acercaron a saludarle. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la vejez y hoy nos acompaña la figura de Eleazar. Nos dice la Biblia que a este noble anciano se le propuso ganar unos días más de vida si traicionaba los preceptos de Dios, pero él rechazó esa posibilidad con firmeza y con valentía. Eleazar decidió morir antes de renegar de la fe, dando así un ejemplo de fidelidad y de coherencia a las futuras generaciones. Su testimonio nos deja una gran herencia, ser coherentes con la propia fe, es decir, obrar siempre de acuerdo a lo que creemos hasta el final de nuestros días. La tentación de separar la fe y la vida podemos encontrarla también hoy, de diferentes maneras, incluso con maneras que parecen mejores espiritualmente. Por ejemplo, vemos que la práctica de la fe muchas veces se presenta de forma negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de viejos, algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia. Frente a esto estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay allí mexicanos, chilenos, argentinos, muchos de lengua española, españoles, colombianos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser testigos fieles y valientes de Cristo, y sobre todo a ser coherentes cuando las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Aplausos 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 El Papa dio datos sobre su reunión más reciente con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa en una entrevista con la prensa italiana. Se refiere a la videoconferencia que Francisco mantuvo con el patriarca Kirill el 16 de marzo. El Papa dijo que durante 40 minutos el patriarca leyó un documento lleno de justificaciones de la guerra. Francisco lleva tiempo hablando de su intención de tener un segundo encuentro cara a cara con el patriarca Kirill. El Vaticano programó el encuentro para junio en Jerusalén, pero el Papa dijo más tarde que canceló la reunión porque podría generar confusión. En la entrevista al periódico italiano publicado el 3 de mayo, el Papa dijo que el patriarca Kirill no debe convertirse en un monaguillo de Putin. Reflexionando sobre la causa de la guerra, el Papa dijo que la OTAN ha estado ladrando a las puertas de Rusia y que eso puede haber provocado a Putin a lanzar la invasión. Francisco también habló de su dolor de rodilla que lo ha estado molestando en las últimas semanas. Además, dijo que tiene un ligamento rasgado y que debía someterse a una infiltración. El Papa Francisco se reunió este miércoles 4 de mayo antes de la audiencia general con el primer ministro japonés Fumio Kishida. La oficina de prensa de la Santa Sede informó en un comunicado que el encuentro duró unos 25 minutos, en el que se habló de las armas nucleares y de que su uso y posición son inconcebibles. En el comunicado se lee además que, como es tradición, el primer ministro japonés se reunió con el cardenal Pedro Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados. Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, se expresó la satisfacción por la colaboración bilateral, evocando el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas. En este contexto se constató y apreció la contribución de la Iglesia Católica en muchos sectores de la sociedad japonesa. En el transcurso de la conversación se abordaron cuestiones internacionales con especial atención a la guerra de Ucrania, destacando la urgencia del diálogo y la paz, y esperando para ello un mundo libre de armas nucleares. Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y la soledad toca la puerta de tu corazón. La un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá, y aún el polvo y las cenizas, Él te levantará. Si te sientes tan cansado, que no puedes continuar, piensas que ya todo está perdido y has dejado de luchar. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá, y aún el polvo y las cenizas, su mano te levantará. No te rindas. 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 En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad Su amor te sostendrá y aún el polvo y las cenizas Él te levantará, Jesús Su amor, Su amor te sostendrá No te rindas, Él nunca te dejará Su amor te sostendrá Y aún del polvo y las cenizas Él te levantará Él te levantará Espíritu Santo, ven Te abro mi corazón Desciende con Tu poder Enciende en mí el fuego de Tu amor Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Te abro mi corazón Desciende con Tu poder Enciende en mí el fuego sagrado de Tu amor Ven, ven, ven Ven y derrámate Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés Ven, ven, ven Ven y derrámate Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ven y llénanos Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven y sopla Tu aliento Ven y danos Tu vida Ven, ven Ven y enciende Tu fuego Dulce huésped del alma Haz en mí Tu morada Por Tu inmensa bondad y Tu gracia Ven, renueva, libera, restaura Ven y riega la tierra en sequía Sana los corazones enfermos Ven y salva al que busca salvarse Ven y danos Tu web Bendarte Eterno Ven, ven, ven Ven, 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 ven y derrámate Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés Ven, 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 ven y derrámate Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés Ven, 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 ven y quédate en mí Ven y lléname de paz Ven, 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 du al su huésped de l'alma Hace en mí tu moral Ven, 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 ven y derrámate